Vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obra pública y servicios relacionados con los mismos, así como el 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la licitación pública número A.I. 800-1947-215-2019 relativa a la conservación mediante bacheo de la relación con desplazada en caliente capa de rodadura de un reglamento horizontal y vertical del camino Querén Garo-Obeario-Chumaclán-2130-30-330 en el municipio de Querén Garo, Estado de Michoacán. Para el evento de esta campaña de los asuntos jurídicos del 137 de Michoacán, de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, el señor Rodrigo Macías, de la Subdirección de Obras, el señor Armando Ballesteros, el señor Alberto Espíritu. Vamos a dar lectura a mi resultado de la revisión de las propuestas presentadas por las empresas participantes. Una vez revisada la revisión de propuestas realizadas por el mecanismo de evaluación binaria establecido en la convocatoria de esta licitación, llevada a cabo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Carreteras en su carácter de convocatoria, y derivado del mecanismo establecido en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el 71 de su reglamento, que hable a declarar de cierta una licitación y debido a que ninguna propuesta cumple con los licitados en la convocatoria por lo anterior, la presente licitación se declara de cierta. Se declara de cierta la licitación pública número LO-0930-947-216-1-2019 con la atracción de obra pública personalitaria en su tiempo determinado y consecuente reservación mediante bacheo de nivelación con mezclas prácticas y calientes, capas de rodadura de un griego, y señalamiento horizontal y vertical del camino Quiréndaro, Realdo, Otsumatlán, de kilómetro 0 más 3 ceros a kilómetro 3 más 3 ceros en el municipio de Quiréndaro, que es el estado de Muchoacán, toda vez que al revisar detalladamente cada una de las propuestas realizadas por los licitantes, estos no reunieron con los requisitos solicitados por la Secretaría de Educatoria. Para constancia, a fin de que surten sus efectos legales por los convintes, a continuación firman el presidente del documento, las personas que intervinieron en este acto de aplicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general del centro de SST, el director general del centro de SST, el subdirector de obras, el subdirector de obras, el director general de carreteras alimentadoras, el director general de la Secretaría de Educación, no asistió. Por los medios de datos jurídicos, el licenciado de Obró Crescaras, por el colegio de ingenieros civiles en el estado, no asistió. Por la rectoría de la Universidad de México, en el Rádiz de Ángel, no asistió. Empresas presentes. José Luis Zabal, autista representado por el licenciado Moe, Chávez Martínez. Infraestructura Monarca, SADCB, representada por Julio César, señor San Aguilar. Infraestructura OESA, SADCB, representada por el griego San Armando Medina Montaños. ¿Alguna duda del comentario de la República Nacional de Blanca? No, no. No es el espacio para su vida.